Sí, hay alguien en mi corazón. Este señor había sido novio, este señor, Germán Bricio, había sido novio de Claudia Lizaldi. Necesitaba un hombre y mi primer marido tenía. Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces y con todo el corazón. Pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, llegó lo que estaba buscando. Estaba con Claudia Lizaldi y ya estaba saliendo con Ingrid. Escojan sin necesidad a su pareja. ¿Por qué Claudia Lizaldi y Germán Bricio terminaron? ¿Qué tuvo que ver Ingrid Coronado en el truene? Amigos, luego de que Jorge Carvajal sacara unas fotos del nuevo galán de Ingrid Coronado, quien es un escritor de nombre Germán Bricio, un colega de Jorge Carvajal, Mitch Rubalcaba, expuso al también empresario. Vamos a sentirnos amadas, cuidadas, protegidas. Al parecer, tuvo una relación con Claudia Lizaldi hasta hace poco. Pues, en el Instagram de Lizaldi, aparecen juntos, muy felices y enamorados. De hecho, hay una foto en una alberca, donde salen beso y beso. Porque no es hablar mal de un hombre cuando pasa un bache económico. El periodista explicó que fue en enero de 2024 cuando le llegaron mensajes a su Instagram en los que le decía que el nuevo novio de Ingrid era Germán Bricio y que todavía andaba con Claudia Lizaldi hasta septiembre del año pasado. Incluso viajó con ella a Italia. La chica que le escribió en enero de 2024, le contó que el conferencista intentaba salir con su amiga, pese a que él ya tenía una relación con Ingrid Coronado y presuntamente también con Claudia. Bueno, podemos decir, que a lo mejor, Ingrid anduvo con él, acabando la relación con Claudia Lizaldi, pero si checan las publicaciones, y detallamos las fechas, pues no cuadra, porque, Lizaldi y Bricio, aparecen juntos en agosto del 2023, pero en una entrevista que dio Ingrid Coronado, para, Sale el sol, hace ocho meses, había dado a conocer la noticia, de que ya traía novio, y que ya llevaba un tiempo con él, y así lo dijo ella, no voy a decir nada, porque, luego van a saber quién es, y no quiero que se sepa. Claudia Lizaldi, desde hace meses, estaba diciendo, que ella todavía era novia de él, y de acuerdo a lo que declaró Coronado, todo indica, que salía con las dos al mismo tiempo. De acuerdo con lo que le contaron a Miss Rubalcaba, Germán Bricio, terminó con Claudia Lizaldi, porque ella quería que sus hijos le llamaran papá a él, lo cual no le pareció, pues él tiene sus propios hijos. Amigos, y los internautas no han dejado de opinar sobre este asunto, oigan esto. No manches, otra vez. Según, sé, también se metió en el noviazgo de Fernando del Solar, ¿cierto? Otra persona dijo, uy que feo, y después preguntan por qué le va tan mal a Ingrid. Si a los tres días para casarse Fernando del Solar con Yvette Hernández, aparecieron que eran novios, luego se casaron al instante, y al mes anuncian que Ingrid, estaba embarazada, mientras le hacían una entrevista a Yvette, se le veía la gran tristeza, y meses después dijo, que le había dado una depresión. Ya ven cómo es Ingrid. Ingrid acostumbra meterse con personas que ya tienen compromiso, pero no ha podido retener a ninguno. No es capaz de conseguirse uno libre. ¿Creen que Ingrid sí se metió en esa relación, o no se metió? Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.